Cómo poder seguir cuando ha sido llenado Sentir después de ser apuñalado Tomar todo esto si encarra la línea Donde el sufrimiento termina Olvida los dos, camina, respira Cierra los ojos por el mundo de rodillas El fuego consume el dolor por sus pasas Puedes guiar después que se te alcanza Cómo encontrar esa inocencia Si no pude darte un último adiós Me miraste coger y me hiciste creer Quiervo había aún después Ahora todo es cenizas Esperando renacer Como el ave Fénix Volviendo aún con más poder Rompiendo barreras Un mente limpio Un alma sincero Ahogando sus perias Desde el interior Asesinando el dolor Como el ave Fénix Volviendo con más poder Encontrando el sentido Alimenta mister Un nuevo comienzo Resurge a través del proceso Que exige renacer Descubriendo que hay más por hacer Ahora todo es cenizas Esperando renacer Esperando renacer Como el ave Fénix Volviendo con más poder Volviendo con más poder Rompiendo barreras Volviendo con más poder Volviendo con más poder La verdad Siento el pulso En mis manos temblar ¿Qué? Volviendo con más poder ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? ¿Ven qué? No tienes...